Es muy grave que se inicie una negociación con un garante que es un violador sistemático de los derechos humanos, como es el dictador Nicolás Maduro, acusado no solamente por muchos de los estados, sino por las propias Naciones Unidas. Y segundo, ¿dónde está el cesio unilateral al fuego por parte del ELN, la liberación de los secuestrados? No pueden empezar a negociar con las balas asesinando colombianos, con un plan pistola amenazando a la fuerza pública. Y lo que es más grave, dejando desaparecidos los secuestrados que todavía tienen en su poder. Muy bien, ayer hubo un anuncio por parte del gobierno de Gustavo Petro y de los terroristas del ELN, quienes se sentaron en la mesa. Anunciaron que en la segunda semana de noviembre van a retomar las conversaciones que ellos llaman de paz, que cuando uno ve el fondo, doctor Fernando, parecen más de claudicación del Estado frente a una guerrilla terrorista que a una negociación de paz donde se vayan a someter a las reglas del Estado. Ellos van a imponer cada una de sus reglas y ya lo vamos a ver. Quedó claro que evidentemente la mesa de diálogo no empieza las conversaciones de cero, sino que arrancarán desde donde quedó en el año 2016, cuando Juan Manuel Santos pretendía entregarles impunidad total, como lo hizo con las FARC. Después del anuncio se adelantó una rueda de prensa con varias agencias internacionales donde el terrorista del ELN, Antonio García, a quien llaman máximo comandante, se refirió a esas conversaciones. Escuchemos parte de lo que ha dicho este sujeto, lo que serán esas conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. Bien, sobre la participación de la comunidad internacional hay un acuerdo, se busca que haya participación de varios países que tienen experiencia, que tienen una política de paz como eje de su política internacional. Ese acuerdo va a continuar, donde están los países que ya hemos mencionado en el comunicado, Cuba, Venezuela, Noruega, y las sedes que se habían acordado eran sedes rotativas. Entonces, sobre esa estructura de acuerdo es lo que vamos a continuar. Nosotros vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado. Esa es la legalidad que tiene el acuerdo que se ha edificado con el anterior gobierno. Durante cuatro años nos llevarán por el mundo, por Noruega, por Cuba, por Venezuela, hablando de la famosa paz. Y es que también se ha referido a la paz total, pero algo que llama la atención, doctor Fernando de audiencia. En una de las preguntas que se le hace en el guerrillero está el tema de la dejación o la entrega de las armas, para conocer si esta organización está dispuesta a entregar las armas como se intentó con las FARC y nunca se logró. Recordemos que las FARC dijo, no es entrega de armas, es dejación. Y nosotros siempre preguntamos, ¿dejación a dónde? A un lado. Y efectivamente así fue. No entregaron las armas, las dejaron a un lado y luego las retomaron con un nuevo nombre y es la segunda marca Italia o las disidencias de las FARC. Aclaró sobre el asunto este sujeto que las dinámicas van a irse resolviendo a medida que la mesa de comunicaciones vaya avanzando. Y en ese momento se va a saber qué va a pasar con las armas. Dijo, y lo leo entre comillas, el problema no son las armas. Si fuera por eso, Colombia ya habría cambiado. La paz no es solamente el tema de las armas. Hay que atacar las causas que generan el conflicto. Pero además señaló lo siguiente, de las armas queremos hablar, pero también hay que hablar de las armas del Estado y cómo las usa, lo que faltaba. Ahora van a negociar el poder disuasivo, el poder militar, el poder coercitivo que tiene el Estado para poder ayudar a cumplir con los fines por cuenta de que el ELN no le parece que el Estado tenga armas. García no amplió más sobre el tema de las armas. Respondió a otras preguntas, habló de la paz total y manifestó que es una idea que se está convirtiendo en realidad, pero que ese concepto es cerraros errados si se quiere acabar con el conflicto en Colombia. Habló del acompañamiento internacional, obviamente de Cuba, de Venezuela, de Noruega, donde están rotándose los diálogos con el ELN. A su turno, el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de Twitter, habló de la reactivación de las conversaciones del ELN, las cuales anunció desde la mañana, el día de ayer. Además, indicó que se reactivaron los diálogos de paz desde el punto en que los dejó Juan Manuel Santos, como se los había dicho hace más de cuatro años. Es lo que hay por ahora, doctor Fernando. Vamos a ver cómo avanzan estas conversaciones desde la segunda semana de noviembre entre los terroristas del ELN y el gobierno colombiano. ¿Cómo les parece, pues, hablar de armas, pero que las dejen los bandidos y que las deje también el Estado? Buen negocio, ¿no es cierto? Muy bien. Son varias las preocupaciones. El ELN ha traicionado y ha defraudado a la buena voluntad de muchos gobiernos, que con una y otra forma tratamos de acercarse. Además, tienen una unidad de mando dispersa, no una cabeza que dirija la organización. Y tres, nos preocupa mucho que el legitimador de este diálogo sea Nicolás Baur, un completo dictador que ha sacado a más de seis millones de venezolanos de su territorio. Y ahora va a ser.